Mira, a ver si alcanzas a distinguir Esos son los metales Son hojas completas Y van aquí ensamblados Ponla mi amigo Va ahí ensamblado Ensambla en esta esquina Y ahí va entrando Y ya con este martillo Cuando entra se le dan golpes Bueno y así es como Ya queda esto Ya queda este Aquí se le está haciendo el doblez Ahí se hace el doblez Ahora si que este Este metal Queda amarrado Bueno ahí arriba queda clavado Y ya con las tejas Se baja 6 pulgadas más o menos a esta altura De aquí para arriba Se pone la teja Bueno pues ya quedó la casa Pero que no quieren pagar los clientes No quieren pagar bueno Si no quieren pagar bueno Ok Si no quieren pagar A la chingada entonces No quieren pagar Entonces se quita todo Ya había quedado Ya había quedado liso aquí Todo esto Que dicen que no tienen Dicen que no tenemos dinero Que no sé qué bueno Pues entonces Se los quitamos entonces Ahí que vengan a ponerlos Rompen todo No Hay que romper todo Que se vayan a la fregada No quieren pagar Entonces le rompemos aquí todo Dicen que sorry Dicen que sorry Que no sé qué Bueno No quieren pagar Entonces No quieren pagar No quieren pagar Ok Ok No quieren pagar Ahorita No quieren pagar Entonces Ok No quieren pagar No quieren pagar No quieren pagar